¡Bueno, fuerte el aplauso para el tira 3! ¡Cabo, te vienen la máscara de él! Gustavo... ¡Ay, se me cayó el micrófono! ¡Rompió todo! ¡Me puse tan nervioso en la previa, Coco! Se me cayó el micrófono, presentalo. ¿Ese micrófono? Ah, no, es el micrófono, es la cuca. Bueno, muy bien. ¡Tos vos, cuca! ¡Cayó la cuca! Gustavo Tavo Carrossini, director artístico de Quién es la Máscara, Diego Coco García, Sheck, director de cámaras, y Federico Capra, director de arte. Un placer que estés aquí con nosotros. Muchas gracias. Sí, lo que pasó con ustedes recién no ha pasado nunca. Han venido compañeros a aplaudirles. Es maravilloso. Es maravilloso. Siendo que a vos la última vez que te aplaudieron, Coco, fue cuando te perdiste en la playa. Sí, sí, cuando era chiquito. Coco, ¿qué se siente estar ahí y no estar del otro lado donde está Facundo? Es muy raro. Lo envidio extremamente a Facundo, la verdad. Me gustaría estar en el control y no acá. Es muy lindo estar acá, pero preferimos del otro lado. Sí, claro. Nuestro lugar natural es del otro lado. Todo una vida detrás de acá. ¿Ustedes están orgullosos de ver lo que es el exitazo del programa, de quién es la máscara, después de todo armado? Porque ustedes son los que llevan el hilo de todo eso. Sí. Más allá del éxito, nos sentimos orgullosos del producto. Por lo menos hablo por mí. Del producto más allá del éxito. Yo creo que siempre cuando hacemos lo que hacemos acá en el canal, damos lo máximo y más allá de que le vaya bien, mal, no sé, a nivel de rating o de resolución o lo que sea, hacerlo lo mejor posible. Ahora, Coco, pero vos has hecho muchas producciones, ¿no? Hace muchos años que estás acá en el canal de que era chiquita y te decíamos quedate quieto, córrete para el estado. Esto es una locura. Nunca te había tocado un formato de esta magnitud. La verdad que sí. Es muy grande, fue un desafío muy grande a muchos niveles, a nivel técnico, operativo, de realización y también a todo el nivel de producción, que no es mucho mi área, pero sí es destacable porque todo lo que tiene, el condimento que tiene este programa, que es el secretismo, la logística de los famosos dentro de las máscaras, que todos ustedes saben lo que es que nadie puede hablar con ellos y todas esas cosas. Y también a la hora de hacer el programa, es complicado hacer un programa con personajes con los cuales no te puedes comunicar. ¿Entendés? O sea, solo se comunica a Tavo, que es el que está arriba del escenario y es el que marca las cosas con él, que al principio no... Al principio no querías todo. No, cuando me plantea producción el tema de todo el secretismo del formato y plantea que sepa quiénes son para intentar armar los shows, lo que pedí en ese momento es no saberlo y sí saber condiciones de las personas para el ensamble del espectáculo. O sea, es viejo, es joven, sabe cantar, baila, no baila, para pensar el artístico, pero no saber quiénes eran. Y empezamos a rodar y nos dimos cuenta que necesitaba sí o sí el feedback de poder hablar, porque si no, tenía que llamar a un productor que sí supiera quién es para que me responda algo. ¿Y por qué no querías saber al principio? Y porque es un peso muy grande el tener el secreto de quiénes son las personas, porque es la base del formato. Nosotros vemos el programa y jugamos a quién es o quién no es, que es lo importante, no es quién gana, quién canta mejor, quién canta peor, quién baila o quién no. Es que es la base del formato y la base del éxito del formato. Exacto, sí. No, no es allá de la figura que esté abajo, que después decís, ah, mirá quién era, te puede gustar o no, pero el formato es eso. Y aparte lo que está bueno, que acá tenemos tres directores en áreas totalmente distintas, uno sabe, vos sabés, vos, Coco, no, y vos, Fede, tampoco sabés absolutamente nada. No, no, y para mí es la base también del disfrute post-grabación, que poder disfrutar con mi hija y jugar con mi hija, la ventaja de haber hecho la máscara, de estar haciendo la máscara y poder después en casa trabajar con ella, verlo con ella y jugar con ella, la verdad, me siento orgulloso de no tener ni idea quién está en ninguna máscara. Perdón, Coco, que contaste, tomaste el trabajo de 126 personas trabajando en esto. Sí, una locura. Una locura, ¿cómo es ensamblar todo el trabajo de todas las distintas áreas? Y es difícil, sí, llevó muchos meses, que arrancamos en noviembre, diciembre, cuando se empezó a caminar el proyecto, ahí creo que teníamos, yo no sabía quiénes eran obviamente los personajes, pero sí sabía que estaban en tratativas para conseguir los famosos y los trajes y todo, y ahí Contabo se empezó a planear un poco, ¿no? O sea, tal personaje puede hacer tal show, tal canción, tal estilo. Claro, ahí lo que nos pasa es que empezamos con la preproducción, pero hasta no tener cerrado quién era el personaje y qué canciones iba a cantar, podíamos tener una levedad de empezar a trabajar, qué se nos ocurría de poder hacer, pero realmente los shows están pensados para determinada canción con determinado personaje. No lo mismo que una canción la haga astronauta a que la haga pvipop. Entonces, eso te permitía no poder empezar a trabajar 100% hasta no tener cerrado todo eso. Y después está el típico comentario uruguayo, ¿no? Esto que hacen en España, trasladarlo a Uruguay, imposible. ¿Viajaste a Madrid, Coco? Viajamos a Madrid. O sea, para ver in situ la máscara de España. Sí, normalmente hemos hecho en algunos formatos que hemos hecho, hemos viajado a algunos lugares donde lo están haciendo. Esta vez fue a Madrid, estuvo muy bueno el viaje, la verdad. Sacamos muchos piques, nos contaron muchas cosas. Otras que no nos las contaron, pero las vimos ahí. Y bueno, después tratamos de replicar a escala nuestra, a nivel canal, a nivel infraestructura, lo que vimos allá. O sea, la verdad que allá está muy bueno, tienen un presupuesto astronómico. Nosotros con la décima parte hicimos lo mejor que pudimos. Pero creo que quedó bien. De hecho, con gente que tenemos allá, que nos quedamos con el contacto, después lo terminaron viendo por internet el programa y nos felicitaron y nos dijeron realmente... Claro, sí, porque hay unos parámetros y algunas cosas que se tienen que cumplir tal cual. Bueno, claro, eso sí. Eso es fundamental cuando se compra, se obtiene los derechos de un formato de la magnitud. ¿Y cómo es la dinamica de cada presentación? ¿Cómo es el orden? Yo separaría el proceso en dos partes. Una que es el general, el show artístico, por decirlo de alguna manera. Y otra, que van en simultáneo, ¿no? Es el cómo llegar a mostrar lo que queremos que el espectador vea, de qué forma el guión y el lenguaje a transmitir. Porque no es lo mismo hacer un show que es más lento a un show que es más movido. Entonces, lo mismo que nos pasa a nosotros. El trabajo artístico pasaba en el lenguaje de cómo transmitirlo televisivamente. Y también hay otra cosa, Tavo, que me parece que no es un tema menor. Tampoco descubrir a través del artístico demasiado esa figura, ¿no? Totalmente. O sea, eso de decir, bueno, tengo que mostrarlo, pero sacarlo de su lugar para que no se note demasiado que es. Totalmente, totalmente. Y en muchos casos, en mi caso sabiendo quiénes son, restringirlos en movimientos. Porque es parte del juego de que no hicieran determinado movimiento. Los caracterizan. O al revés. Es que no se movían mucho, que se movieran poquito. O potenciarlos. Claro. O potenciarlos. Nos pasó con Arturo, que hay un paso característico que hace él, que en realidad en el formato, ah, el tipo está cantando, debería estar restringido porque no puede hacer el pasito que hace siempre Arturo. Y en realidad ahí... Arturo Valls. Arturo Valls. Es tomar la decisión de, olvídate de cantar y hacelo porque estaba bueno el juego de dar esa pista de quién podría llegar a ser y disparar otras cosas. En la parte de arte es impresionante lo que se ve. Está muy bien. Qué laburo, Fede. No, la verdad que para mí es un placer trabajar con el equipo del canal, con el taller del canal, con el departamento de utilería del canal. Porque es una ventaja. La máscara es un formato que, si bien parece que muy cerrado y muy encorsetado, digámoslo, es un programa muy vivo y con una vida, porque manejas artistas, porque manejas bailarines, porque la iluminación es distinta a cada show. Entonces, contar con... Ese formato necesita una rapidez y un amoldarse de todas las áreas. O sea, porque por más que nosotros, los bailarines, tengan ensayado una coreografía, después hay que bajarla a piso, hay que ingresar... O sea, hacer lo tuyo y estar al servicio del otro. Introducir elementos, variar alturas y a veces nos damos cuenta en el último ensayo que le estamos cerrando con alturas de tarimas o de elementos de escenografía o elementos de utilería y eso hay que cambiarlo inmediatamente y contar con el taller del canal y la gente del canal que inmediatamente nos ayudaban a moldar a cada show o a cada desafío, cambiar enseguida las cosas. Porque la verdad, es un formato que se ve muy ensayado a nivel de show, muy afinado, pero hasta el último momento estamos trabajando. Para qué divino todo lo que planificabas, después verlo al aire, ¿no? He hecho realidad. Y hay muchas cosas que planificábamos con Tabo en otros meses que nunca llegaron al aire. Porque en nuestro primer encuentro teníamos algo así como 90 canciones para desarrollar shows. Tabo llegó con 60 canciones que sabía lo que quería, otras empezamos a trabajarlas, pero de esas 90 canciones, sin 40 ya no avanzaron, las canciones no avanzaron. Entonces son ideas que quedaron en el camino, otras entraron otras canciones. Quedan para la más... Para la segunda temporada. Entraron otras canciones y tuvimos que crear nuevos cuadros, nuevas figuras. Y bueno, por eso te digo que es un programa muy vivo, que los bailarines tuvieron que... Incluso hay cosas fabulosas que es... Bueno, en el último ensayo ver qué necesitamos... ¿Qué te parece si acá hay una pareja de baile? Entra una bailarina y eso puede surgir desde el lado del Liceo del Coreógrafo, o Tabo mismo, proyectarlo o venir desde el control de dirección. Y bueno, contás con la posibilidad de que haya una bailarina o un bailarín que diga sí, yo me hago cargo de esto y tengo... Improvisa o tiene una coreo que nos ayuda y ahí se destrabe un show. Coco, desde el punto de vista tecnológico, ¿qué cosas le sumaron y con qué cosas nuevas convivieron ustedes que quizás en otro programa no lo habían hecho? Bueno, tenemos varias cosas. No es muy novedoso, pero tuvimos muchas pantallas de LED como se verán. O sea, más que nunca tuvimos en ningún programa. Hay aproximadamente 150 metros cuadrados de pantalla, incluyendo pantalla de piso, que está bueno porque le da una vida a la escenografía, que si fuera madera, como siempre, es estática. En cambio, al tener la pantalla en cada show podés ir variando, como vemos ahí a Rino, variando los climas, ¿verdad? Totalmente. Y después, lo mejor es la sincronía. Claro. Estaría bueno contar, capaz, cómo se arma un show. No tenemos medio de cero, pero hay como todo un proceso para llegar a lo que se termina viendo al aire. O sea, no es fácil. Básicamente, como decía Fede recién, creo que también sumar a Eliseo, que es un poco el tridente que se armó con Fede, de poder dar forma de qué es lo que queremos o qué vemos en determinados shows. A partir de ahí se trabajaba en todas las áreas, pero siempre con una fusión y un cuidado de detalles. O sea, se le pedía algo o veíamos algo para la gente de video de generar las pantallas, pero tener el cuidado de que la intensidad de lo que estaba y la colorimetría de lo que estaba pasando en pantallas también tuviese que ver con lo que estaba pasando en luces o lo que estaba proyectando en luces. Y a su vez, el cuidado con el arte y el arte con el vestuario para que el vestuario no se pegue con la colorimetría que teníamos en toda la escena. Entonces, ese trabajo que en un momento en el armado del show se dividía por áreas, pero siempre teniendo cuidado de jugar siempre una con la otra. Y como decía Fede, llegar a montar el show. Y una vez que llegamos a montar ese show en los ensayos generales, empezar a, como decía recién, el ver cómo hacíamos para llevar eso a cómo queremos que lo vea el espectador. Y al momento de ensamblar todo eso, todo eso llevaba a una sincronía técnica, además de lo artística. Es que el espectador, además, es partícipe de todo. Porque están todo el tiempo, está el jurado, está el baile, está el bailarín, la bailarina, el show, el espectáculo. O sea, es impresionante el juego. Cámaras que permanen. Bueno, y ahí es cuando en el ensamble final del ensayo general terminamos logrando hacer que técnicamente y tecnológicamente, que es un poco lo que preguntaba Diego, Coco en el día del show aprieta un botón y lanza todo. Cuando digo todo es lanza la música, lanza las pantallas. ¿Las luces? Lanza las luces, los bailarines al ir con la música van en sincronía con lo que pasa y lanza todo un sistema, que lo puede contar Coco, de sincronía para que todas las veces que nosotros largamos el tema siempre se ven las mismas cámaras, en el mismo momento. Porque ahí entra el detalle de jugar. En tal detalle de poder, tanto en video, como luces o como arte, hacer momentos puntuales. Que pasara algo en la pantalla, en determinado lugar de la pantalla, porque el plano de cámara tenía al personaje en determinado lugar. Y esa sincronía, que creo que es la innovación más grande que tenemos en el formato. Es un software que lo que hacemos es, con Facundo, Jordano, que está en el control ahora, empezamos a montar la puesta de cámara teniendo la canción que vamos a cantar. Nosotros tenemos para ensayar, que ensayamos muchas veces, una canción cantada por el famoso pero con la voz distorsionada. O sea, nunca escuchamos al famoso con la voz real cantando. Porque esa canción se pasa muchas veces. O sea, hacemos como seis ensayos antes. Entonces, si pusiéramos la pista con la voz cantada... Lo saca, 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 lo saca. Entonces, por eso, volviéndolo al secretismo, tenemos una versión que manda Moreira de la Mayor que es distorsionada la voz. Con esa ensayamos. Y con eso vamos creando el corte de cámara. Acá vamos con la cámara cuatro, con un plano corto de la máscara. Acá va el steady, ahora vamos a la siete, ahora vamos a la grúa de izquierda a derecha. O sea, todo eso lo vamos como guionando en un software. Los camarógrafos tienen en un celular, en cada cámara, su propio guión. Entonces, le dice, yo soy la cámara cinco, la grúa, por ejemplo, la cámara cinco. Tengo la primera toma en diez segundos y es de izquierda a derecha rápido. La segunda toma en veinticinco segundos por abajo lento. Entonces, es como en tiempo real un guión. Entonces, lo vamos haciendo, lo vamos ajustando. En la primera pasada no nos queda bien. Y le cuenta tres, dos, uno, ¿no? Claro, o sea... Todo, sincronía, sincronía. Claro, Facu va diciendo, ahora vamos con la cuatro, ahora la tres. Entonces, en realidad, terminamos haciendo una secuencia, pero para llegar a esa secuencia... Y ahí como sumás, por ejemplo, las reacciones del jurado. Bueno, eso se graba aparte, digamos. O sea, tenemos dos cámaras... Pero eso es espontáneo. Claro, pero eso... Yo tengo... Tenemos nueve cámaras en total. Hay una que está con el jurado. Hay dos que están con el jurado permanentemente. Esas están siendo grabadas independientemente y yo en el momento del show no las poncho. Ah, perfecto. Después, por lo que yo no sé qué va a pasar con el jurado. ¿Y con el público lo mismo? Con el público también. Sí, el público tenemos una más para el público. Digamos que ahí tenemos reacciones y cosas. Pero durante el show, en realidad, nos dedicamos al show y los investigadores tienen dos cámaras que están siendo grabadas. Y después en edición se pone según si el Fata hizo algo o Pati o lo que sea. Coco, ¿me sacaste esto y grabaste? No, no te saqué. Quíramelo, por favor. No, no te saqué. Quíramelo, por favor, te pido. Estoy grabando. ¿Eso estás? Te falta aplausos. Eso lo metiste vos. Pará, nos tenemos que ir. Pero vamos, pará. Nos vamos a ir al móvil. No, ya sé. Pero pará, no me voy a venir. Pero hoy contaste algo que está buenísimo con respecto al primer programa cuando se descubre a Cristian Castro, que es tanto ese secretismo que vos como director ni siquiera un minuto antes te dijeron que era, contame esa anécdota. No, porque digo, Tavo sí sabe quiénes son porque habla, interactúa con ellos en el escenario. Yo me entero en el momento en que se sacan la máscara. Y fue desentera en la casa. No, tenés como la escalera acá. Es una locura. En el primer programa que salió Beagle, ni idea quién era Beagle, cuando se saca la máscara era Cristian Castro. Y en el momento ese, Gustavo Landívar, que es el productor general que está al lado mío, me dice, va a cantar una canción, está acá, la tengo en el celular. Y digo, pero, o sea, tenía que hacerse llegar a sonido, no estaba preparado que cante. Y el detalle es que el control está vacío por confidencialidad. Ah, sí, el control estábamos Gustavo, yo y el sonidista, porque el grupo realmente queda reducido cuando hacemos el desenmascaramiento. Entonces, digo, le dije a Gustavo, pero avisá un poco antes, ¿no? O sea, como que se respeta mucho el secretismo y no me quiso mandar la pista antes, ni a mí, ni al sonido, porque la pista era lloviendo estrellas. Claro, estás bien. Claro, obvio, pero está. Pero increíble, increíble. Claro, ¿qué será? Tico, la verdad que felicitaciones, tremendo laburo. ¿Mañana acá tengo que venir? No. ¿Verdad cómo te pasaste para el otro lado? No, pero... No, digo, tremendo laburo, increíble, que sean ustedes que lo hacen. Así todo sale bien, imagínate. Tavo, Coco, Fede, muchísimas gracias. Te vengo con un fuerte aplauso. Felicitaciones. Nos vamos con Cami. No, con Cami.